Uno le mete el empaw, el otro no. Pero hay tiempo para hacer toda la vaina ya que la actividad está toda la vaina bien dura y sentida. Este grupo ya va a venir pidiendo que con cara que usted quiera el depo. ¿Quieres el depo? A la tuve, a la tuve. Llega, llega, llega. ¡Ai! ¡Ale, se va a la arena! ¡Ese va a la arena! ¡Ese va a la arena! ¡Ese va a la arena! ¿Qué va a la arena? ¿Qué va a hacer? Eso es un ángel ciego, está por acá Dale, dale papá, dale Bújate tú acá, lo bújate Uy, yo bájate, lo bújate, lo bújate, lo bújate ¿Dónde está boca? ¡Dónde está! 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 ¡Dónde está!